Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a un informe diario en el canal de YouTube de Racing Maníacos. Mi nombre es Felipe Clemente y hoy vamos a hablar de dos posibles alternativas para reforzar la posición de delantero en el plantel académico, Matías Tisera y Mauro Zárate. Sin más preámbulo, comenzamos con el video de hoy. Racing está en la búsqueda de otro 9 para el equipo. Las dos opciones más recientes que se barajan son Tisera de Platense y Mauro Zárate, con pasado en Boca y Vélez, que actualmente se encuentra en condición de libre. Matías Tisera, como dijimos, pertenece al Calamar, quien posee la mitad del pase. El jugador está en carpeta y es del gusto de varios de los dirigentes, pero aún no se han iniciado negociaciones formales por el jugador. La mitad del pase del delantero fue tasada por el conjunto de Vicente López en un millón de dólares. Habrá que esperar a los próximos días para ver si comienza alguna negociación. El caso Mauro Zárate posee ciertas diferencias con el anterior. Si bien no está en carpeta, es un jugador que interesa y es del gusto de algunos de los dirigentes. Sin embargo, está realmente cerca de concretar su arribo a Gimnasia de la Plata, quien le presentó una contraoferta luego de la propuesta inicial del tripero. En la tarde de hoy, el presidente del club platense se reunió con Pipo Gorocito, de Té del Lobo, para evaluar si aceptan esta contrapropuesta y cierran finalmente la llegada de Zárate. Solo en el caso en que fallen las negociaciones con Gimnasia, Zárate podría escuchar ofertas de la Academia. Esto es todo por el video de hoy. Como siempre, te preguntamos, ¿qué te parecen estas dos posibles llegadas a la Academia? Dejanos tu respuesta en los comentarios y no te olvides de dar like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de las novedades del canal de YouTube de Raz y Maníacos. Mi nombre es Felipe Clemente y con esto me despido. Como siempre, aguante la Academia y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!